Desde que Que tú te fuiste puse el modo puto en on Ya ni salir con morros guapas me trae emoción Me vi con una que parecía tu clon Muy bonito y todo pero no había conexión Acabé el abecedario Desde la A hasta la Z Y hasta repetí Algunas letras Tú eras lo oficial Yo era tú por mientras Fui tú casi algo Chaleando aguitado Todas son de paso Pa' que sean interesantes Le doy fondo al vaso Y si busco en Tinder En tu físico me vaso Ser una mierda se puso de moda No sé en qué momento Yo quería ser bueno Pero morí en el intento En vez de arreglar corazones Voy a romperlos Quiero no tener sentimientos No sé qué tengo Yo creo que ocupo un psicólogo O lentes pa' ver que tú no me quieres como yo Y agarrar el rollo Y de paso mi dignidad Tú me conociste entero y me dejaste la mitad Y acabé el abecedario Desde la A hasta la Z Y hasta repetí Algunas letras Tú eras lo oficial Yo era tú por mientras Fui tú casi algo Chaleando aguitado Todas son de paso Pa' que sean interesantes Le doy fondo al vaso Y si busco en Tinder En tu físico me vaso Me tiene haciendo la terapia Y ni siquiera fuiste pa' pedir perdón Si mi vida es un desmadre Ya sabrás mi corazón Desde que valió contigo Yo me eché a la perdición Eché a la perdición Chale Yo ni las fotos he borrado Y tú ya traes nuevo ganado Pasa tips Porque eres experto olvidando Llama please ¿Qué hay que hacer pa' irlo anotando? ¿Qué hay que hacer pa' irlo anotando? ¿Qué hay que hacer pa' irlo anotando? Me levanto un baño Y luego me pongo a forrar Es veneno da pa' arriba De muy buena calidad Los teléfonos no paran nunca de sonar Si no es algo una plebita Es porque un cliente quiere más Bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Polvo, ruedas y también cristal Ya que el papelito viene y van Las morritas bien locas se van Disfrutamos este bien o mal De esta vida no me voy a quejar ¡Ea! Y bien jalados con la doble P Los corridos tumbados Así nomás, viejo Vino con las valenciagas Corridos bien vergas sonaban Las morritas muy bien bailaban Y yo ando sin ver el E.B.B.B. Siento que ando volando ya, carna Y aquí nunca nos vamos a quejar ¿Para qué vamos a voltear pa' atrás? ¿Qué pedo yo le voy a curar? Bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Polvo, ruedas y también cristal Bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Polvo, ruedas y también cristal Polvo, ruedas y también cristal Polvo, ruedas y también cristal I'm not a fool, I'm not a fool, I'm not a fool No, you're not fooling anyone Oh, but when you're gone, when you're gone, when you're gone Oh, baby, all the lights go out Thinking of that, baby, I was wrong, I was wrong Come and tell me, baby, we'll come work this out Oh, baby, come and let me get to know you Just another chance so that I can show you I won't let you down and run No, I won't let you down and run Cause I could be the one Oh, I could be the one Oh, I could be the one Oh, I could be the one I see him blue, I see him blue, I see him blue Oh, and you see everything but Yeah There's nothing I wanna do for you Do for you, do for you Oh, cause you got inside my head Oh, but when you're gone, when you're gone, when you're gone Oh, baby, all the lights go out Thinking of that, baby, I was wrong I was wrong, I was wrong Come and tell me, baby, we'll come work this out Oh, baby, come and let me get to know you Just another chance so that I can show you I won't let you down and run I know I won't let you down and run Cause I could be the one Oh, I could be the one Be the one Will you be mine? Oh, baby, baby, come and let me get to know you Just another chance so that I can show you I won't let you down and run I know I won't let you down and run Cause I could be the one Oh, I could be the one Oh, yeah, yeah Oh, I could be the one Wait a minute I think I left my conscience on your front doorstep Oh, wait a minute I think I left my conscience It's less in the sixth dimension But I'm here right now Right now Just sitting in a cloud Oh, wow, I'm here right now Right now with you Oh, wow I don't even care I don't even care Rub my hands through your hair You wanna run to your fingers Still mind But my dress too thick and that's all right Hold on, wait a minute Fill my heart's attention No, hold on, wait a minute I left my consciousness in the sixth dimension Left my soul in its vision Let's go get it, you know Let's go get it, you know Some things don't work Some things are bound to be Some things they hurt And they tear apart me You left your diary in my house And I read those pages You really love me, baby Some things don't work Some things are bound to be Some things they hurt And they tear apart me But I broke my word And you were bound to see And I cried at the curb When you first said Oh, wait a minute Fill my heart's attention No, hold on, wait a minute I left my consciousness in the sixth dimension Left my soul in its vision Let's go get it, you know Let's go get it, you know Some people like to live Some just trying to get by Some people like that Some just rather say goodbye Oh, wait a minute Oh, wait a minute Fill my heart's attention No, hold on, wait a minute I left my consciousness in the sixth dimension Left my soul in its vision Let's go get it, you know Let's go get it, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Let's go get it Let's go get it